Canta con Annie y Ben ¡Uuuh! ¡Tenemos que encontrar la salida, chicos! ¡Wooow! ¿Dónde estamos? Este castillo es muy espeluznante ¿Para qué es esto? Uno Un fantasma azul ¡Azul! ¡Mira cómo vuela! ¡Ahhh! Dos Dos arañas Tururú turú son moradas Tururú turú dos arañas Tururú turú son moradas ¡Ahhh! Tres 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 esqueletos tururú turú que son blancos Tururú turú tres esqueletos tururú turú que son blancos ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cuatro! Cuatro murciélagos turú 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 que son blancos Tururú turú cuatro murciélagos turú 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 que son blancos ¡Cinco! Cinco monstruos turú 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 que son amarillos Tururú turú turú Cinco monstruos turú 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 que son amarillos ¡Están teniendo una fiesta! ¡Están teniendo una fiesta! ¡Escóndanse! ¡Allá voy! ¡Suscríbete! 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 Dedo, fantasma, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bruja, dedo, bruja, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia tenebrosa, familia de miedo, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, N, O, P, U, R, C, T, U, B, W, X, Y, G, Z Ahora sabe suave ser, ven y canta conmigo Vamos todos a bailar y cantar, ¡unanse! ¡Se divertirán! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, N, O, P, U, R, C, T, U, B, W, X, Y, Z Ahora sabe suave ser, ven y canta conmigo Vamos todos a bailar y cantar, ¡unanse! ¡Se divertirán! Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van todo el día ¿A quién crees que vamos a conocer en el bus el día de hoy? ¿A quién crees que vamos a conocer en el día de hoy? El doctor en el bus dice la salud es muy importante para ti La profesora en el bus dice aprender es muy bueno para ti El científico en el bus hace experimentos peligrosos No me fío, el científico en el bus dice ¡Oh, oh! No sé qué ha pasado El músico toca la batería, yo la guitarra y cantamos El músico dice sigue el ritmo, es muy divertido La bailarina baila en el bus todo el día sin parar La bailarina dice baila conmigo, la pasarás genial El astronauta dice despeguemos como un cohete al espacio El astronauta hace la cuenta atrás ¡Tres, dos, uno, ya! El cocinero del bus hace un pastel que está muy rico y muy tierno El cocinero del bus hace un pastel que sabe muy muy bien El conductor del bus dice hasta luego fue un gusto conocerlos El conductor del bus dice hasta luego pronto nos veremos Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van todo el día Uno, dos y tres cachorritos, cuatro, cinco y seis cachorritos Siete, ocho y nueve cachorritos, diez cachorritos jugando Diez, nueve y ocho cachorritos, siete, seis y cinco cachorritos Cuatro, tres y dos cachorritos, un cachorrito rebotando Diez, nueve y ocho cachorritos, siete, seis y cinco cachorritos Cuatro, tres y dos cachorritos, un cachorrito saltando Uno, dos y tres cachorritos, cuatro, cinco y seis cachorritos Siete, ocho y nueve cachorritos, diez cachorritos durmiendo Mi cesta, mi cesta, mi cesta de colores Escribo una carta de amor y el viento se la lleva Volando, volando, mi carta va volando Y un pequeño mono la recoge y la guarda Mi cesta, mi cesta, mi cesta de colores Escribo una carta a mi amigo y la envío por correo Ya llega, ya llega, la carta va a llegar Y mi amigo la recibe y muy alegre estará Mi cesta, mi cesta, mi cesta de colores Le traigo fruta a mi maestra y la dejo en la mesa La dejo, la dejo, la dejo en la mesa Y mi maestra se la come y se pone contenta ¡Canta con Annie y Ben!